Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar una torta inspirada en una que probé en Colonia Suiza Bariloche Hace mucho que tenía ganas de hacer una con esos sabores y acá la tenemos No te olvides que tu like y comentario es lo que mantiene vivo este canal Ahora sí, comencemos Empezamos batiendo 4 huevos con 120 gramos de azúcar hasta espumar En ese momento añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y seguimos batiendo a máxima velocidad hasta ver que la mezcla se aclara y triplica su volumen, son unos 5 minutos más o menos Una vez llegamos a punto letra que es cuando al dejar caer un poco de la mezcla las líneas o figuras que se formen en la superficie se mantienen Vamos a agregarle tamizando 100 gramos de harina 4 ceros y una cucharadita de polvo para hornear Lo vamos a hacer en dos tandas y vamos a integrar con movimientos envolventes En la última tanda también le agregamos 50 gramos de nueces molidas Pasamos a un molde de 20 centímetros con papel manteca debajo o enmantecado y enharinado Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos Al pincharlo con un palillo tiene que salir limpio Para el almíbar volcamos en una ollita 150 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua Llevamos a fuego medio y esperamos que se disuelva el azúcar En ese momento le agregamos 1 y media cucharada de café instantáneo Removemos hasta que se integre y dejamos un minuto más Apagamos el fuego y reservamos Para el relleno de chocolate llegamos al microondas 125 gramos de chocolate semi amargo con 100 mililitros de crema de leche En intervalos de 30 segundos hasta que el chocolate se derrita y se combine También puede ser a baño maría Una vez así dejamos en la heladera para que se enfríe Mientras hacemos la crema de café Batimos hasta tener picos firmes 380 mililitros de crema de leche 50 gramos de azúcar y 12 gramos de café instantáneo Reservamos Una vez tengamos fría la mezcla de chocolate Fíjense como cambió la consistencia Quedó mucho más espesa Le vamos a añadir 50 mililitros de crema para batir Que previamente batimos hasta tener picos firmes Y la vamos a añadir con espátula y movimientos envolventes Ahora que tenemos todo vamos a armar la torta Le corté la capita de arriba al bizcochuelo Y ahora vamos a cortarla en 3 capas Y como siempre les digo la voy a armar en el molde Donde hice el bizcochuelo para que tome más humedad y sabor Dejándolo de un día para el otro Y antes lo forré con papel film Ponemos la primera capa Pincelamos con almíbar Y esto va al gusto Puede haber gente que le guste más almíbarado Y puede haber gente que no Así que eso vayan viéndolo Ahora le vamos a poner 2 tercios Más o menos del total de la crema de café Y el otro tercio lo dejamos para decorar Esparcimos bien Le ponemos la otra capa Humedecemos Ahora va el relleno de chocolate Emparejamos Y la última capa de bizcochuelo También humedecemos con almíbar Y ahora tapamos Y llevamos a la heladera toda la noche Para quien quiera Obvio que puede armarla en el momento Directamente en la bandeja Desmoldamos Y cubrimos con la crema que nos quede de café Si es necesario Pueden volver a batir Si perdí un poco de consistencia Pero ojo con no sobre batir Que puede cortarse Alisamos lo mejor que podamos Por el lateral No se preocupen Que ahora lo vamos a cubrir Nos va a quedar un poco de crema Que vamos a pasar a una manga pastelera Con pico rizado Y antes de hacer los copitos de arriba Vamos a cubrir el lateral Con nueces picadas Nos ayudamos con una espátula Para no enchastrarnos las manos Además termina siendo más práctico Ahora sí Hacemos los copitos Y para finalizar Podemos ponerles arriba Unos confites de chocolate Y llegó el mejor momento Vamos a disfrutarlas Si te animas a hacerla Mándame foto a Instagram Para poder verla Y compartirlas Si te gustó Tu like y comentario Me ayudan mucho Suscríbete Que es gratis Y activa las notificaciones Para no perderte Las nuevas recetas Te mando un abrazo Súper sweet Y nos vemos en la próxima